El acontecer vallenato en línea de acordeones ¡Ay, mi vida! Para Mefe y Vicente Lozano en la región de Chibolo La última vez antes de ser mi novia Que te marchabas para la ciudad Esa noche jugamos, jugamos a la ronda Los dos enamorados, tú tan tierna y hermosa Cogidos de la mano, comenzaba a soñar Pasado un tiempo tú vuelves al pueblo Yo también vuelvo por casualidad Ahí comenzó este amor tan bello Tan puro y sincero, imposible de acabar Ahí comenzó este amor tan bello Tan puro y sincero, imposible de acabar Hicimos un amor tan lindo Cada segundo compartimos Que no se pasaba un momento Sin que me juraras este amor eterno Y una mañana confundido No pudiste verte conmigo Y yo sin saber el motivo Porque te habían prohibido vernos Ay, la casa por cárcel te dieron 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 Caso Escobar, el hombre de las frases bonitas Luis Pertuz Rivera, un abrazo mi hermano Hoy canto recordando esos momentos, que fueron dulces y amargos también Hoy que pasó lo malo, quedó un lindo recuerdo, de un hombre enamorado Que entregó por completo, ese amor tan sagrado, que se da una mujer Que nos recuerda a la primera novia, el primer beso algo sensacional Hoy la recuerdo a usted linda señora, como aquella novia que me hizo soñar Hoy la recuerdo a usted linda señora, como aquella novia que me hizo soñar Hicimos un amor tan lindo, tan rebosante de cariño Que con cada beso y abrazo, se podía sentir que se alcanzaba el cielo Y una mañana fue testigo, que así como nace un cariño Con el transcurrir de las horas, un día caluroso, termina muriendo Ay la casa por cárcel te dieron Ay la casa por cárcel te dieron Ay la casa por cárcel te dieron Hay la casa por cárcel te dieron Ay la casa por cárcel te dieron Jamie Martínez, la defensora de la familia La casa por cárcel te dieron Ay la casa por cárcel te dieron Son recuerdos que llevo en mi corazón Y siempre estarán ahí Como recuerdos de una bonita infancia Muy buenos días a toda la audiencia de Salí 304.3 FM Damos comienzo al programa Línea de Acordeones Hoy domingo 12 de febrero del año 2017 Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes Josué Díaz Vela Me acompaña en el control master El doble J DJ Bueno y arrancamos el programa con muy buena música Nuestro gran amigo Rubén Darío Ramírez En la voz Carlos Romo Es quien interpreta el acordeón La canción le pertenece al propio Rubén Ramírez Recordándote O la casa por cárcel También le dicen a esta canción Que hace parte del disco Sensacional Esta producción salió el año pasado En el año 2016 Y está sonando fuertemente en México También en la ciudad de Barranquilla Y por supuesto aquí en Línea de Acordeones Por Salí 304.3 FM Bueno y arrancamos hoy el programa Bueno con muy buena música Vámonos con el primer segmento Los Vallenatos Celestiales A un artista que cumplió años esta semana Bueno le deseamos muchas felicitaciones Muchas bendiciones para él en su vida Para su ministerio musical Bueno ahorita está con Andrés Martínez En el ministerio musical REMA Pero esta canción que vamos a escuchar La grabó el propio artista En su voz, en su acordeón Y él mismo la compuso Estamos hablando de Edgardo Rivera Este muchacho de Villanueva Departamento de la Guajira Es el hombre encargado del festival Cuna de Adoradores Que se celebra todos los meses de septiembre En la ciudad de Villanueva Departamento de la Guajira Y bueno esta producción Lleva el nombre de la canción Que vamos a escuchar Se llama El Poder de Dios También por ahí metió la manito Su papá El acordeonista Pacho Rivera Y también escribió algunas de las canciones Que hicieron parte de esta producción Que fue grabada en el año 2015 Así que bueno vamos a primero pues darle Gracias a Dios por su poder Que puede cambiar todo en nuestras vidas Y por supuesto pues Desearle miles de felicitaciones Y muchas bendiciones A nuestro gran amigo Edgardo Rivera Allá en la ciudad de Villanueva Así que vámonos con esta muy buena canción El Poder de Dios Aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En Salí 304.3 FM Y ahora Un vallenato celestial Yal Música Música Cuando baja de lo alto su poder Me invade de paz todo su amor Te llena de gracia su mover Puedo cantar victoria sin temor Ser tocado por él es lo mejor Redime el pasado sin condición Te muestra que hay vida sin final Será nuestro pastor en la eternidad En él yo venceré Si le creo, si le adoro Y dirige mi vida Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá qué hacer Él hará lo correcto El poder de Dios Renueva todo mi ser Purifique el alma Y paz podré beber Su majestosa lucera Resplandeciente más que el sol Más que una estrella brillará Nunca se acaba Nunca se acaba su esplendor Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá qué hacer Él hará lo correcto Él hará lo correcto Todo lo que proviene de mi Dios Llega como el aroma del jazmín Caminando entre flores del jardín Su perfume en mi vida se impregnó Nadie conoce el tiempo del Señor Y muchos no entienden su poder Es el único cien por ciento fiel Que ha sido y será por siempre rey Me llena de paz Si le creo, si le adoro Y dirige mi vida Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá qué hacer Él hará lo correcto Siendo el más humilde que yo he podido ver Caballero prudente a pesar de todo su poder Misericordioso para dar Famoso por su condición Toda su generosidad Le brindó al mundo con amor Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá qué hacer Él hará lo correcto Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá qué hacer Él hará lo correcto En línea de acordeones Se escucha Un rey vallenato Ginger Romero Y Nancy Caicedo Un beso para Yaricel Tú que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que yo siento Yo nunca había sentido Algo tan lindo Algo tan bello Compartirlo contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo Si no me muero Que riegues el camino Con tu ternura Todo es más bello Nunca pensé Adorarte locamente Quiero tener Siempre serás mi espíritu amanecer Que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener Quiero tener un mundo distinto Quiero tener un mundo distinto lleno de amor Jaime Borja Dinero Cañas Amor eterno Con el mundo distinto Es un mundo distinto Con el mundo distinto En la bella villa Álvaro Pino Tú, que me hiciste soñar, pero al mi despertar, lo lindo era más bello Yo, que más puedo pedir, si tú me haces feliz, si duermes en mi pecho Yo siempre había querido, un amor digno, mucha ternura Hoy que lo he conseguido, es alcanzar con la mano la luna Dios mío, que más te pido, que esté conmigo lo que más quiero Que siempre su cariño, sea mi castigo, ni este lo ruego Nunca pensé, adorarte locamente, mujer Siempre serás mío y tu amanecer, que despierte en mí las ansias de amar Quiero tener, un mundo distinto, lleno de amor Que tu cielo siempre alumbre mi sol, que ilumine tu cuerpo angelical ¿Qué más le pediría la vida, si Dios del cielo te ha matado? Siempre serás mi consentido amor, porque estamos enamorados Siempre serás mi consentido amor, porque estamos enamorados Muy bien, tan solo 7 minutos, nos están separando de las 10 de la mañana Aquí en línea de acordeones, enlazando la pasión por el vallenato En Salí 304.3 FM Bueno, escuchábamos una de las grandes canciones de Los Diablitos Esta canción, bueno, la trae Alex Manga en la voz Omar Geles en el acordeón La canción le pertenece a Wilder el Chicho Ortiz Esta canción grabada en el año 1995 En el disco 10 años de historia de Los Diablitos de Omar Geles Bueno, en ese tiempo era la primera producción que grababa Alex Manga Ganó como cantante ya, como voz líder de un conjunto vallenato Recordemos que Alex Manga venía a hacer los coros en el conjunto de Jorge Oñate También había grabado con Jesús Manuel Estrada En el conjunto Los Parranderos con el maestro Ismael Rudas Y bueno, pues toda esa experiencia que había adquirido con Jesús Manuel Estrada Y con el maestro Jorge Oñate Le abrieron las puertas para ingresar al conjunto de Los Diablitos como corista Cuando aún el cantante era Jesús Manuel Estrada Una vez Jesús Manuel Estrada en el año 95 decide conformar su propio conjunto Pues prácticamente Alex Manga ya estaba pues con toda la experiencia Con todo el talento Y Omar Geles pues de una vez lo coloca pues como la voz líder del conjunto de Los Diablitos Y graban esa producción 10 años de historia Que fue demasiado exitosa, ahí surgieron las canciones Tú vas a volar, no voy a llorar, historia Camino al cielo Como 4 o 5 canciones que bueno, se pegaron De una manera pues que los catapultaron de una vez pues a la fama Alex Manga Pero yo me recuerdo que no voy a llorar era un boom en el año 95 Era una canción que bueno, se escuchaba por cualquier parte Y no voy a llorar, de Wilfran Castillo Bueno y esto es Línea de Acordeones De lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana por Sali 304.3 FM Y bueno pues el pasado jueves 9 de febrero hicimos un especial del desaparecido cantante Adaníes Díaz Uno de los mejores voces de la música vallenata Si no como decía la biografía que estábamos leyendo Si no es que hubiese sido la mejor voz En el talento de los cantantes de este género musical Pero ese día pues también se cumplía el natalicio De un grande de la música vallenata Como lo es el maestro Alejandro Durán El primer rey vallenato Ganó en el año 1968 Bueno, Gilberto Alejandro Durán Díaz Nació en el Paso, departamento del Cesar Un 9 de febrero del año 1919 El Paso es un pueblito situado entre los ríos Cesar y Ariguaní Habitado desde un principio por vaqueros, agricultores y tocadores de tambor De niño deambulaba por la sabana trabajando desde los 10 años en la finca Las Cabezas Cuando tenía 23 años se fue metiendo en las cosas que quería Un día dejó la sabana que va a morir en los playones de los ríos Paseros Donde el ganado pasta, cestea y come durante el verano bajo el cuidado de los vaqueros Alejo descubre en ese entonces que la voz, el tono y los temas de las canciones rústicas De aquellos vaqueros tienen el perfil de una realidad imposible de cantarse de una manera diferente A como se escucha fresca y temprana en la garganta de los guías de los caminos Por eso tarde o temprano ocurriría lo que sucedió Por influencia familiar o razones laborales dejó de ser vaquero Para quedarse haciendo cantos de los mismos que inicialmente oía y le gustaban Ya era el año 1943, 26 años tenía Alejo Durán Saca el viejo acordeón de su tío Octavio de un baúl Empieza a tocarlo y hacerlo sonar de acuerdo con su tono de voz grave, ronca y parecida a la de su madre Cuando cantaba tamboras en diciembre Su primera canción fue un son llamado Las Cocas Voz femenina de coqui, el cocinero de los vaqueros Durán fue quien extrajo al acordeón las notas más sonoras y fuertes Acompañándola con el titubeo de su cabeza Que llevaba siempre embutida en un sombrero sabanero Su monótona melodía, su estilo pausado El modo de interpretar las entonaciones que salían de una sola hilera al acordeón Se parecían a los primeros juglares que se dieron a la tarea de descubrir los secretos escondidos de los primeros instrumentos Empezaba su fama y por ese entonces en el paso ya se hablaba de él Porque sus discos llegaban a la orilla del río Enamorado de las mujeres y también de la vida Alejo tuvo 25 hijos en 18 amores En 1968 se realizó el primer festival de acordeones Y allí fue elegido rey Así como ganó el primer festival y comprobó una vez más el amor que el pueblo de Vallupar le tenía sin conocerlo En el año 1979 el Instituto Colombiano de Cultura decidió grabar en vivo música de los acordeones más auténticos Alejo estaba encabezando la lista El 28 de abril del año 1987 Un jurado le negó el título Al que tenía derecho en el festival La primera versión de Rey de Reyes Pero lo reconoció el pueblo Porque solo para él cantaba Componía improvisado el acordeón con ese estilo de presencia misteriosa Quedarán para siempre en la historia del folclor bellas canciones Como un pedazo de acordeón Alicia Dorada 039 Fidelina Entre tantos temas que interpretó con su estilo Alejo Dorada murió el 15 de noviembre del año 89 en la ciudad de Montería Días atrás un infarto le había deteriorado su corazón Y la diabetes lo fue postrando para no repararse jamás Hoy después de años en su partida Los homenajes y honores al negro grande como se le conocía No cesan Hay una serie de la televisión colombiana Sobre su vida y obras Innumerables escritos Reconocimientos Interpretaciones musicales Y todo lo que recuerde a una de las más importantes juglares Que ha tenido la música vallenata en Colombia Sí señores Ese es el maestro Alejandro Durán Díaz Así que bueno vamos a escuchar dos muy buenos temas Que seleccionó nuestro amigo operador Para pues recordar la memoria del primer rey vallenato La primera canción se llama La creciente del Cesar Esta canción la escribió el maestro Rafael Escalona Y el maestro Alejandro Durán la interpreta en el disco Alex Durán interpreta a Escalona Y después vamos a escuchar otra muy buena canción Que bueno al retorno estaremos comentando sobre ella Así que vámonos con la creciente del Cesar En la voz y el acordeón de El Negro Grande Alejandro Durán Vallenato Para el recuerdo Para el recuerdo Para el recuerdo En Nevada Arriba y Vallenato Apuesto que el río Cesar Crece por la madrugada Más ayer no le tenga miedo A la creciente del Cesar Que yo lo voy a cruzar Es por el puente Salguero El río se lleva el puente Busco otro modo de verte Porque pa'l cariño mío No le importa un río crecido Más ayer no le importa un río crecido Fueblo de los miro Y el lómic Y el suelo de los mi baboyao Escalona que se ahogó Ese cariño se ahogó Por estar enamorado El río se lleva el puente Busco otro modo de verte Porque pa'l cariño mío No le importa un río crecido Si no quieres condolerte de mi pena y mi pesar Me voy a tirar el cesaro pa' que me ahogue la corriente Si no quieres condolerte de mi pena y mi pesar Me voy a tirar el cesaro pa' que me ahogue la corriente Y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí Y entonces vas a decir, el pobre se ahogó por mí Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo Música Y muere pa' los manguitos, lleva una botella de ron Y muere pa' los manguitos, lleva una botella de ron Que allá tenemos Andrecito y forma mujer de parrandón Que allá tenemos Andrecito y forma mujer de parrandón Y ahora, línea de ron Óyeme Lucho Campillo, vamos a visitar Andrecito Óyeme Lucho Campillo, vamos a visitar Andrecito Vamos a visitar ese amigo y debemos llevar traguito Vamos a visitar ese amigo y debemos llevar traguito Y ahora, línea de ron Si muere pa' los manguitos, lleva una botella de ron Si muere pa' los manguitos, lleva una botella de ron Que allá tenemos Andrecito y forma mujer de parrandón Que allá tenemos Andrecito y forma mujer de parrandón 10 con 5 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones Desenlazando la pasión por el vallenato en Sally 304.3 FM Bueno, estábamos escuchando al maestro Alejandro Durán Uno de los grandes juglares de la música vallenata Con la canción Los Manguitos Esta canción grabada en el disco El Negro del Acordeón Del año 1976 Por supuesto, Alejandro Durán en la voz En el acordeón Y muchas veces en las composiciones Bueno, el maestro Alejandro Durán Primer re vallenato año 68 En el 87, ¿no? Cuando hicieron la primera versión del Rey de Reyes No hubo mucha polémica Alejandro Durán se autodescalificó Ganó Colacho Mendoza Colacho Mendoza Le colocaron la corona Estuvo por ahí en la cuestión del festival A Alejandro Durán le colocaron una corona De una mata de rabo de ratón Lo pasearon en hombros por toda la plaza Alfonso López De la ciudad de Valledupar Bueno, cantidad de historias, de anécdotas En alguna ocasión comentaban, ¿no? Que cuando iba para el primer festival vallenato Lo vieron con un acordeón Y le habían preguntado Que para dónde iba Dijo que iba para un festival Y las personas le dijeron Bueno, ¿y usted qué va a hacer allá? Donde toca Alejandro Durán Y Luis Enrique Martínez ¿Qué va a hacer usted allá? Bueno, imagínense No conocían al propio Alejo Durán En alguna ocasión también dijo Bueno, todo avance que no avance yo También palabras del maestro Alejandro Durán Adiós, 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 adiós Mi nena linda Bueno, el maestro Alejo Durán También es hermano de Náfer Durán ¿No? Y de Luis Durán Pero bueno, el más conocido es Náfer Durán Que también es Rey Vallenato El maestro Náfer Durán Y aún vive, ¿no? El maestro Náferito Bueno, recuerden que nos pueden buscar En las redes sociales En nuestro Facebook Josué Díaz Vela Nuestro Twitter Arroba Díaz Vela La página de Instagram también Josué Díaz Vela La página de Facebook De Salir 304.3 FM Y ahí va a encontrar los enlaces Que lo envían directamente A nuestro canal de YouTube Donde va a encontrar los 120 programas Que se han realizado, ¿no? Hasta la fecha Hoy estamos haciendo el programa 121 También nos puede ubicar En la emisora virtual Ranchería Estéreo Con nuestro amigo Osvaldo Gómez Toledo Quien transmite desde la ciudad de Bogotá Bueno, vamos a escuchar a un artista Que, bueno, surgió más o menos En la misma época de la nueva ola Pero, bueno, no es tan nueva ola, ¿no? Se canta vallenatico Bueno, por ahí, romántico También vallenato apegado A los canones tradicionales Estamos hablando de Penchi Castro Un hombre que ha grabado Con el Rey Vallenato Alvarito Mesa También grabó con Luis Carlos Farfán Y ahorita está con el Rey Vallenato Julián Rojas Bueno, Penchi Castro Ha grabado dos producciones Que se llaman Vallenatos del Alma El volumen 1 salió en el 2012 Y el volumen 2 en el 2014 Del segundo volumen de Vallenatos del Alma Vamos a escuchar una canción Que grabaron los Betos En el año 1985 En el disco Parrandas Inolvidables La canción Por Jugar al Amor Por Jugar al Amor Le pertenece al compositor De la Junta Marciano Martínez Así que, bueno Vamos a escuchar, pues, a Penchi Castro Con Luis Carlos Farfán Esta canción En el disco Vallenatos del Alma Volumen 2 Así que, bueno Esto es Línea de Acordeones Enlazando la Pasión por el Vallenato En Salí 304.3 FM Yo escucho Línea De Acordeones El que dice lo que quiere Me toca Escuchar lo que no quiere Son cosas De las leyes de la vida El que persigue placeres Se choca Después de haber deshojado Las rosas Como un camino de espinas Huele un triunfo convertido En derrota Lo digo con la experiencia vivida Huele un triunfo convertido En derrota Lo digo con la experiencia vivida Porque hasta ayer Me puse a analizar mi vida Y comprobé que en mí Los guafan por vivirla Siempre en mis pasos La desolación Porque un joven Casi siempre se imagina Que puede hacer y deshacer Pero se olvida Que las mujeres También tienen corazón Y así Tomándolas por diversión Las abandonan Con el alma herida Y así Tomándolas por diversión Las abandonan Con el alma herida Que cultiva engaño Recoge traición Y juega con amor Hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor He quedado en la vida Que va Alejandro, Miguel, Paula y Antonella, Dinero Los hijos de un padre Y esto le gusta A Daniel Dandón A juiciarte, papá Como un colibrí Livando las flores Vivía yo de estos santos corazones Y es que por gozar la vida De mis años derroché los mejores A las cosas vine a dar sus valores Cuando las tenía perdidas Verdad que Dios Verdad que Dios tarda pero no olvida Por ti pago el precio de mis errores Verdad que Dios tarda pero no olvida Por ti pago el precio de mis errores Dice un adagio que el que pega se lo olvida Dice un adagio que el que pega se lo olvida Y que recuerda el de la ofensa recibida Pero esa regla y ni tuvo excepción Porque aunque canto siento sangre en mi alberida Soy como un barco que navega en la deriva Solo y perdido en un mundo de confusión Porque de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida El que cultiva engaño recoge traición Quien juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida El que cultiva engaños recoge traición, quien juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto El que cultiva engaños recoge traición, quien juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto El que cultiva engaños recoge traición, quien juega con amor, y yo de tanto